Bueno, la visita que estamos cursando, don Luis Fernández y yo, a esta localidad, a Baram, es básicamente, entra en el marco de lo que es el desarrollo de visitas institucionales que tenemos los diputados en nuestras circunscripciones, en el sentido de cercanía a nuestros concejales, en este caso a Rosa, y de conocer directamente de primera mano las problemáticas y las posibilidades que se pueden plantear en cada una de las localidades. En este caso, hemos creído oportuno, y lo haremos en todas las localidades que visitemos, hablar con la corporación municipal, conocer de ellos directamente cuáles son las cuestiones que más pueden afectar en este momento a cada uno de los habitantes del pueblo y cuáles son las realidades desde el punto de vista financiero, económico, las infraestructuras y todas las cuestiones que entendemos que pueden mejorarse desde una mejor gestión entre lo que es la Administración regional y la Administración local. Nosotros, desde la Asamblea Regional, elaboramos los presupuestos de la región, establecemos a través de las mociones lo que entendemos que deben ser las prioridades de actuación política y también, por supuesto, en todo el ámbito de cada una de las facetas de la actividad política y económica, y entendemos que hay que ir a acudir directamente a esa problemática. Esperamos que el nombre de Avarán aparezca pronto también en esa iniciativa y que aparezca reflejado en los presupuestos de la comunidad en este curso, ya no están elaborados en los próximos años, y que pueda salir beneficiada la localidad en este aspecto. Con respecto a los presupuestos, no sé si hay alguna asignación que se haya reclamado o que haya cualquier cosa que ya se haya concedido para el municipio. Sí, el año pasado nos concedieron el tema de aumentar la subvención del centro ocupacional, del de atención temprana, la duplicaron. Y este año de Avarán han metido 200.000 euros para el tema del agua, antes de arreglar la carretera, y 30.000 euros para arreglar la pista del pabellón polideportivo, que fue lo que… O sea, a mí me dijeron que quieres para Avarán, yo me dirigía al primer teniente alcalde y le dije, a ver, y me pidieron eso. Y 10.000 euros más para el centro de atención temprana también, para subirle la jornada completa a la chica que hace educadora, que no la tiene completa. O sea que sí, las tres cosas que pedís nos las han dado, y el año pasado también. Una valoración, Rosa. Hoy nos levantábamos con una noticia. La concejal del urbanismo ha declinado su competencia a través de un decreto del alcalde. Nos ha mandado una nota de prensa donde pasa de estar liberada completamente a ser una concejal más. Valoración del ciudadano, después del último pleno que hubo. Yo no tengo nada que valorar ahí. El equipo de gobierno toma sus decisiones, ella como concejal ha tomado sus decisiones, el alcalde le quitó las competencias, ella ha decidido hacer eso, y yo quién sé, para valorar. Ahora mismo lo que las personas hacen y sus decisiones políticas. Políticamente ya sabrá lo que ha hecho y el alcalde hará lo que tenga que hacer. Y lo que es cierto es que, de una manera o de otra, el político está al servicio del pueblo, y que lo que nunca debe salir perjudicado es el ayuntamiento. El ayuntamiento, entiéndase, el pueblo lo harán. Si llegara ese momento, pues hablaríamos lo que tú esperas. Pero, personalmente, ninguna valoración y políticamente, a fecha de hoy, yo no tengo constancia de ser nada más que por los medios de comunicación y, por tanto, el equipo de gobierno toma sus decisiones. No tengo nada que decir. ¿Y el último pleno? Pues fue el último pleno. Yo pedí su reprobación simplemente porque ocultó una documentación, por nada más. Ocultó una documentación en la que decía que nosotros habíamos tomado una decisión por un órgano incompetente y que el acuerdo era nulo. Y las licencias se siguieron concediendo posterior a ese pleno. Y ella sabía desde el 8 de noviembre que eso no lo podía hacer. Y yo le dije únicamente en el pleno que reprobaba su actitud porque no era un problema personal suyo, era un problema de 17 personas que ignorábamos lo que estaba pasando. Nada más. Y yo no creo que esto haya sido consecuencia de mi solicitud de reprobación a su actitud, que lo aclaré. Solo a tu actitud. Nada más. Esto ha sido consecuencia, me imagino, de un cúmulo de cosas que han ido sucediendo durante un tiempo y que ha llegado hasta aquí. Pero nada más. Bueno, no sé, vuelvo a finalizar si los compañeros tienen alguna pregunta. Podemos enfatizar que la actitud de Ciudadanos en todas las instituciones es constructiva, es apoyar. Rosa tiene todo nuestro apoyo del partido para su buena actuación en el ayuntamiento de Abrán. Lo va a seguir teniendo y, desde luego, en el futuro Ciudadanos aportará todo lo posible para dar estabilidad al gobierno de la localidad y para conseguir el mejor fin de todos los abranenses y, efectivamente, tirar para adelante y conseguir un mejor futuro, que es lo que todos queremos. Bueno, no sé si hay algo de cierto en que esto es uno de los inicios de acercamiento entre Ciudadanos y el equipo de gobierno para conjuntamente gobernar. Digo, pregunto. Le voy a explicar a usted para que vea que a veces hay cuestiones que son de pura casualidad. Nosotros hemos tenido nuestro Congreso Nacional hace muy poquitas semanas y, antes de ese Congreso, teníamos previsto hacer una serie de visitas institucionales. Y, que yo recuerde, Abrán está muy adelante en alfabeto y, precisamente, por eso ya era la primera de las visitas que teníamos previsto. Y, punto. No hay más cuestiones. A la casualidad de que hemos llegado a ver este viernes y esa cuestión no tiene nada que ver con ninguna de las condicionantes políticos, que tengo entendido que, además, vienen de largo y que, evidentemente, no empiezan en el día de hoy ni en el día de ayer. Pero que, insisto, que sea cual sea la coyuntura, nosotros vamos a apoyar desde lo poco o mucho que tengamos de aportación en el ámbito de lo político, en este caso desde la oposición, porque estamos en la oposición, vamos a hacer lo imposible por apoyar, como lo estamos haciendo en el Gobierno de la región. Y yo estoy seguro que sacaremos, como fruto del diálogo de los grupos, pues muy buenos frutos. Bueno, y por último, a nivel regional, el tema del presidente. Ayer en la Asamblea salió bastante por todos los grupos. ¿Cómo se está viviendo desde Ciudadanos? ¿Qué medidas se van a tomar una vez que la justicia actúe? Pues nosotros no hemos movido ni un ápice de nuestro planteamiento inicial. Nosotros firmamos un acuerdo de gobernabilidad en la región de Murcia, con unos condicionantes, con cuatro páginas completas de contenidos, en los cuales queríamos alcanzar una serie de puntos y objetivos y que partíamos de unos preceptos. Y los preceptos primigenios de nuestro acuerdo eran la regeneración política. Y en el punto uno de ese listado largo de condicionantes para la regeneración política estaba que no podía haber imputados ni en los partidos políticos, ni en los dirigentes políticos, ni en los cargos de representación. Por consiguiente, cualquier persona que esté imputada, no solamente por ese acuerdo que tiene firmado Ciudadanos con el Partido Popular para gobernar la región, sino además en base a la propia legislación de la región de Murcia, la propia ley de transparencia tendrá que dimitir. No hemos hecho más que mantener nuestro discurso y esperamos que el presidente, llegado al caso, cumpla su palabra y cumpla con la ley. Bueno, importante ayer muchos acuerdos en las enviendas y, sobre todo, beneficio para la región de Murcia, el que se llegue a consenso y que se aprueben modificaciones importantes que se ponen de manifiesto y que afectan a todos los murcianos. Como, por ejemplo, las ayudas que se han insistido siempre y que la región de Murcia necesita. O muchos acuerdos, no solo el tema del carnaval, que estábais todos puestos en la foto, sino otros acuerdos importantes que le ayuden a la ciudadanía en general de la región de Murcia. Bueno, el día de ayer, básicamente, hubo mucha dedicación al asunto del Mar Menor. Llegamos a un acuerdo para aprovecharnos a la ley en todos sus efectos, para las cuestiones de todas las inundaciones. Efectivamente, salió aprobada una moción a la totalidad de Ciudadanos para intentar aprovechar todas las competencias que nos da la ley de aguas a las instituciones y no hay que crear nuevas normas. También de intentar revisar todos los planes de la acción urbana para el tema de desarrollo urbanístico, que se puede dar ante el lugar. Luego, también, efectivamente, aprobamos una moción para potenciar a nivel nacional el carnaval de Cartagena. Y, si no recuerdo mal, por supuesto, en base a las últimas nevadas que sufrieron algunos agricultores y, muy especialmente, los agricultores de la flor cortada de cejín, pues lanzamos una moción desde Ciudadanos para, precisamente, que desde la propia Administración regional haya un mayor apoyo en forma de créditos blandos a esos agricultores, que muchos de ellos no tenían seguro, porque es un sector, como aquí en Abraham conocen, hay sectores, sobre todo de la fruta, que ha costado mucho conseguir esos seguros agrarios y, desgraciadamente, yo estoy en la duda llegada y desde la Administración hay que intentar que esos emprendedores que estaban aportando mucho valor añadido a cejín puedan salir adelante y que no se pierda esta actividad emprendedora que tanto está aportándoles a ellos, como le podría haber pasado a Abraham y esperemos que en el futuro no tengamos que acudir a esas medidas de urgencia para poder apoyar a este pueblo si viene al caso, pero, desde luego, para eso estamos. Bueno, nada, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. A ustedes, mucho encantado.